Desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 19 de abril a la fecha, muchos negocios han cerrado. Se reportan pérdidas económicas de más de 100 millones de dólares, entre ellos los hoteles y restaurantes y micro pequeños empresarios. Para hablar sobre este tema nos encontramos con Alfonso Barquero, él es economista, máster en administración de empresa y especialista en temas de liderazgo y emprendimiento. Vamos a conversar sobre esta situación y qué deben de hacer los empresarios. Una de las cosas que no tenemos que perder es la esperanza. Como emprendedores, como líderes de negocios tenemos que siempre ser positivos. A nivel de consejos, yo estoy brindando muchos consejos a los dueños de negocios, a propietarios, en el sentido de que hay cuatro actividades que ustedes se pueden enfocar. La actividad número uno es comunicación con la comunidad. A mí me gustó mucho lo que miré, cómo los diferentes dueños de negocios en Granada se agruparon, se organizaron y llamaron a los diferentes líderes gubernamentales. Llamaron a la policía, llamaron al alcalde, a los concejales y buscaron crear conciencia y apoyo a nivel comunitario. Eso es muy importante. Desde que inició esta crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, hemos visto que muchos empresarios y micro emprendedores están despidiendo a su personal. Incluso algunos están mandándolos de vacaciones. ¿Es necesaria este tipo de ingeniería que están ellos implementando en sus empresas? El segundo consejo que doy yo es el tema de hablar con los trabajadores. También es importante que el dueño del negocio, que el dueño de la empresa se siente con los trabajadores y les diga qué es lo que está sucediendo. Que les hable de manera transparente y les haga crear conciencia que es un momento de que todos se pongan a trabajar al 100%. Una de las medidas que puede hacer también el dueño de la empresa es mandar de vacaciones a ciertos trabajadores. Los trabajadores tienen que tomar de manera positiva esto y los dueños también tienen que agarrar y comprometerse a tratar de evitar el despido de sus trabajadores. ¿Qué tipo de estrategias deben de implementar los empresarios que hoy en día están teniendo grandes pérdidas económicas? Muchos no tienen huéspedes en sus hoteles. Muchos no tienen también visita de personas que lleguen a consumir en sus restaurantes o hoteles. ¿Hay algún tipo de estrategia que deberían de utilizar? A nivel gerencial, a nivel de liderazgo empresarial, siempre hay momentos en que uno, reconociendo que a lo mejor no va a aumentar sus ventas, debe de saber maximizar sus recursos y su tiempo. Este es un periodo donde la planificación es muy importante. ¿A qué me refiero yo con planificar? Bueno, siempre hay momentos en que uno tiene actividades que son importantes, pero que no son urgentes. Yo creo que este es el periodo en que uno tiene que hacer esas actividades importantes y hacerlas en este momento. ¿Qué tipo de actividades puede hacer una empresa turística? Bueno, a lo mejor tiene una página web desactualizada. Entonces puede dedicar su tiempo a actualizar su página web, a buscar las fotos, a buscar las imágenes, a buscar los testimonios y desarrollar una bonita página web, preparándose para que dentro de una semana todo esté bien y puedan seguir reclutando y atrayendo turistas, tanto nacionales como extranjeros. También puede dedicar su tiempo hablando con sus trabajadores, logrando el compromiso, entendiéndolo, a lo mejor también capacitando a ciertos departamentos para que cuando la situación se mejore, ya ellos tengan esas herramientas y puedan sacarle el máximo provecho e incluso aumentar sus ventas para sopesar un poco los resultados de estas últimas semanas. Bueno, ya para finalizar nuestra entrevista, hemos tenido de conocimiento que hay muchos inversionistas que están pensando en retirarse de Nicaragua con su capital, pero creo que eso no es conveniente ahorita. Sabemos de que la situación va a mejorar. Ya se ha instalado el diálogo nacional, donde diferentes sectores se han reunido con el gobierno, donde están presentes también la Iglesia Católica, los empresarios, los universitarios y la sociedad civil. ¿Qué aconsejas a ese inversionista que está pensando eso, en retirarse de nuestro país? Yo les aconsejo a los inversionistas que tengan un poquito de paciencia. Como bien dice Jimmy, ya hay un diálogo en donde los diferentes sectores están siendo representados y creo que ese diálogo va a caminar. Y en ese sentido, los inversionistas tienen que considerar que el país no se está destruyendo, o sea, no hemos destruido todos los factores de producción, siguen estando ahí, los trabajadores siguen estando acá, la parte educativa sigue desarrollándose, la infraestructura, los puertos, los aeropuertos, las carreteras siguen intactas. Es un asunto de gobernabilidad en donde los nicaragüenses, a través de los representantes, tenemos que dialogar y tenemos que tomar decisiones en el tema de la sucesión, cómo queremos fortalecer la democracia, cómo queremos fortalecer las diferentes instituciones del Estado. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por tu intervención y esperamos de que estos consejos les sirvan de mucha ayuda para todos esos empresarios que nos están viendo en estos momentos y también confiamos de que la paz, la estabilidad en nuestro país resurjan nuevamente. Así regresamos a estudio. Gracias. 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 Gracias.